ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presenta Tuviste una maravillosa mamá, un maravilloso papá, pero al mismo tiempo te manipuló y te dejó sembradas ideas que no te ayudan para crear relaciones sanas a futuro. A los hijos les creamos muchas responsabilidades, Marco, que no les corresponden y que llegan a ser un peso en la vida muy fuertes. Niño y niña pueden tener daddy issues. Totalmente. O sea, darme cuenta, ¿estoy buscando a mi madre en mi pareja o a mi padre en mi pareja? Nos casamos y luego pretendemos que nuestra pareja nos dé todo aquello que papá y mamá no nos dieron. Porque si es un papá alcohólico y golpeador o... El mayor acto de amor de un padre ausente es haberse ido. Claro. Porque de haberse quedado te hubiera hecho más daño. Los famosos daddy issues o mommy issues se presentan en parejas que tienen diferencia de edad grande, ¿no? ¿Qué tanto confías en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos? Hay quienes piensan que cuando una mujer tiene una relación problemática con su papá durante la infancia, tendrá problemas para relacionarse con los hombres en la vida adulta por el resto de su vida. A eso se le llama daddy issues. Se cree que se manifiestan en dificultad para confiar en hombres, en un deseo sexual intenso hacia ellos o en la tendencia a caer en relaciones abusivas. Pero ¿es un problema real? ¿Cómo saber si lo estás viviendo? Esta semana vamos a aprender juntos lo que hay que saber sobre los daddy issues y descubriremos cómo construir relaciones saludables y mejorar nuestra autoestima. Estamos en el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto aquí en la Ciudad de México, grabando con nuestro precioso público que está en vivo, estudiantes de nuestros cursos. ¿Listos? ¡Comenzamos! Episodio 338. La psicóloga Ana María Aristi es psicoterapeuta gestalt. Cuenta con estudios en desarrollo humano, manejo de sentimientos, manejo del conflicto y asertividad, así como el manejo del miedo. A través de sus cursos, conferencias, clases y de su consulta privada, ha orientado a miles de personas que están buscando mejorar su vida y sus relaciones. La psicóloga Ana María Aristi está en el podcast. ¡Bienvenida, Ana María! Hola, Marco. Oye, está muy de moda hablar de daddy. Sí. ¿No? Daddy issues, sugar daddy. Sí. Daddy daddy. ¿Qué son los daddy issues? ¿Cómo se entiende desde el punto de vista de la psicología los problemas de papá? Pues es como todo lo que te afecta cuando no has tenido un papá presente. Ok. Porque mamá generalmente está. Generalmente, sí. Sí. Y mamá es la que nos saca adelante. Pero yo tengo una teoría que me voy a atrever a decir. Atrévete. Me da miedito, pero bueno. Una psicóloga con miedo. Estás jugando con nosotros. Es que no sé si el público se va a caer aquí encima. Está listo. Nos está preparando. Ahí viene algo fuerte. A ver, te voy a hacer una pregunta. No, pues no que ibas a decir algo. Pues sí, pero primero te pregunto. Pregúntame. A ver si puedes con la respuesta. A ver. ¿Tú crees que las mujeres somos castrantes y controladoras? Algunas. ¿Ves? A veces. Te estoy diciendo. Algunas, no todas. No todas. Y a veces. Y de esas que lo hacen, a veces. Exactamente. O sea, igual que hay hombres castrantes y controladores. Claro. A veces y algunos. Y a veces y algunos. Bueno, yo sí creo que en cuestión de cuando empezamos a educar, muchas, no todas, algunas mujeres, somos muy castrantes y controladoras. Sí. Pero el hecho de que seamos así no es que así nacimos y ya. Ajá. No, es que nos vamos haciendo así con el tiempo porque no tenemos a una figura masculina que haga equipo con nosotros y nos sea como nuestro equipo y nuestro copiloto para educar a los hijos. Ok. Sí. O sea, las mamá. A ver, estás diciendo que cuando una mujer no tiene al copiloto fuerte, ella acaba siendo esa figura masculina también. Así es. Pues necesita hacerlo. Sí. Entonces lo que hacen las mujeres es que de pronto extienden sus alas como si fueran la estatua del seguro social. ¿Sí? Abrazan a sus hijos. Ajá. Y al señor le dicen, pues tú vete a generar. Ajá. Yo me encargo de mis, de mis criaturas. Yo soy madre y padre. Yo soy madre y padre a la vez. Y aparte tú eres un estreñido emocional. No sabes tratar a mis hijos. Estreñido emocional. Claro. ¿No? Esa no la hubiera escuchado nunca. Sí. El estreñido emocional. Exacto. Entonces no le sabes hablar bonito, no sabes expresarte. Entonces déjamelos a mí. Yo me encargo. Ajá. Ajá. Sí. Y aquí viene un tema. En la preadolescencia y en la adolescencia, la función de una madre es ceder los hijos a papá. Nunca pasa eso. Respira. Respira, Marco. Te veo, te veo así como. Pues sí. O sea, a ver, ¿por qué habría en la adolescencia, preadolescencia dijiste? Preadolescencia y adolescencia. ¿Mamá cederle los hijos a papá? Sí. O sea, ¿cómo? La mamá tendría que. A ver, vamos a sacar a la familia. ¿Quieres que la saquemos? Ahí trajiste a la familia. Aquí traje a la familia. Unos marcianitos. Exacto. Aquí tenemos a papá. Aquí tenemos a mamá. Que aparte podríamos hablar también del orden familiar. Sí. Porque luego lo que hacemos es que las mujeres se ponen acá. O sea, la mujer se pone atrás del hombre. La mujer se pone del lado derecho del hombre cuando el lugar correcto es de su lado izquierdo. ¿Y cuál es la diferencia del lado izquierdo y del lado derecho? Que este protege a la parte más vulnerable y fuerte al mismo tiempo para cuidar a estos. A ver, si quieres, vamos escribiéndolo porque hay mucha gente que nos escucha y no nos ve. Entonces si decimos este o este, la gente se queda. Ahí va. Papá va del lado derecho. Papá va del lado derecho. Después sigue mamá. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y después los hijos. Pero ¿por qué del lado derecho y del lado izquierdo? No entiendo. Ok. Porque el hombre, estando del lado derecho de la mujer, la protege. Ajá. Tenemos aquí problemas porque luego hay muchas que dicen yo no necesito que ningún hombre me proteja. Eso decía mi madre. Pero educar al lado de un hombre no es más fácil. Pues haciendo equipo en pareja obviamente es más fácil. Exacto. Entonces aquí habría que haber una pareja. Sí. En equipo. Ahora, otra teoría también muy hermosa es que la mujer está más cerca del corazón del hombre. Ay, qué bonito. Qué moñito. Exacto. Y luego entre los dos cuidan y protegen a los hijos. Ajá. ¿Correcto? Sí. Qué bien portados esos niños. Se portan de maravilla. Sí. Y esos otros dos que andan allá afuera, ¿qué? Ah, esos son los que van a venir con la discordia después. Ah, ¿no será la que papá tiene una casa por acá afuera y tiene una segunda casa y hay otra mamá y escondida? Va a sacar muñequitos extra aquí al... Ok, entonces fíjate cómo sucede esto. Viene papá y mamá. En un principio, los hijos están muy cerca de mamá. Claro. ¿Cierto? Claro, sí. Entonces, en la preadolescencia y la adolescencia, lo que corresponde es que mamá suelte estas alas que tiene así como la estatua del seguroso. Mamá gallina. Exactamente. Sí. Y le ceda los hijos a papá. Sí, cómo no. ¿Ves? Eso a poco sucede. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto confías en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos? Yo contesto por las mujeres, cero. ¡Ah! No, a ver, contesten. ¿Cuántas de ustedes confían en el hombre que eligieron como para soltarle a los hijos en la preadolescencia? Levante la mano. Cuatro mujeres, cuatro de cuarenta levantaron la mano. O sea, muy pocas. Sí. Entonces, ¿para qué se casaron con ese hombre? A ver, a ver. Entonces, habría que ver desde dónde estamos eligiendo las mujeres. Claro. Ahora, ¿por qué los hombres, digo, y las mujeres tienen que ir con papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, ¿no? Porque papá es quien le pone alas a los hijos para volar y salir a la vida. ¿Y por qué papá? Porque es una parte fuerte del sistema familiar. Y porque si no, estos hijos en su inconsciente van a querer cuidar y proteger siempre a mamá. Porque no hay quien se haga cargo de ella. Es verdad. Y entonces, este hijo varón se va a convertir en el esposito perfecto de esta mujer. Tampoco me gusta cuando los invitados vienen a hablar de mi vida personal. Aquí al podcast. Y hay como que varios que ya la traen conmigo. Entonces, yo sí les pido más respeto. A ver, yo quiero decirte algo. ¿Qué quieres decirme? Que creo que lo que tú has vivido es un ejemplo de una mujer muy, muy fuerte. Yep. Que no creo que la haya tenido fácil. No. Que hizo un trabajo estupendo y maravilloso. Y creo que lo que tú nos compartes de tu vida es algo muy importante como para que los hombres se enteren de la importancia que tienen en la presencia de sus hijos. Y en la presencia de nosotras, las mujeres, que decidimos hacer equipo con ellos. O decidimos confiar en ellos. Claro. ¿No? Sí. Claro. Y cuando el papá no existe, ya deja tú que se lo cedas o simplemente no hay papá. No hay papá. Pues no hay de otra. No. No hay opciones. Ahora, aquí hay una teoría de una mujer alemana que dice que el peor acto de venganza de una mujer contra un hombre es poner a sus hijos en su contra. ¿Sí? Sí. Yo lo dudo. Yo he llegado a pensar que el peor acto de venganza de una mujer a un hombre es nunca hablarles mal de su papá y que éste se dé cuenta de eso. Me podría, así como los certámenes de belleza, me podría repetir la pregunta, me podría repetir lo que acaba usted de decir. Claro, fíjate. La peor venganza es que no les hable mal de papá y que el papá se dé cuenta que ella no hablaba mal de él. ¿Cómo va a ser eso una venganza? Porque a la larga, este hombre termina quedándose solo y se da cuenta de todo lo que se perdió de estos hijos. Ah, o sea, te refieres a cuando papá se va. Sí. Ah, ok, ya entendí. Sí, cuando papá se va. Cuando se va, pero no cuando está. No, cuando está, no. No. Ahora, un acto que no nos ponemos a pensar los papás en esta guerra de parejas es que cuando tú le hablas mal a tus hijos de tu pareja, a quien más daño les estás haciendo es a los hijos. Claro. Sí, porque nunca van a poder tomar a papá. Pero aparte es bien difícil porque incluso estando casados y estando en pareja, tú le puedes decir a tu hijo, mijito, camina derecho, erguido, así como tu abuelo, no como tu papá que va cabizbajo. Ya lo dijiste todo, ¿cierto? Todo. Entonces estos hijos lo que le dicen a esta mamá es, ¿cómo quieres que yo tome a mi papá si ni siquiera tú confías en él? Ajá. Sí, los niños se dan cuenta de todo. De todo. Sí. Entonces, cuando tú no le has hablado mal a tus hijos, es más fácil que ellos vayan con papá y se den cuenta de quién es papá. Pero ellos solitos. Ellos solitos. No, porque tú les dijiste. Exactamente. Ok. Entonces, volvemos a esto del ir y venir. Claro. Los hijos varones se quedan con papá. Sí. Porque papá les enseña a ser hombres en la vida. Claro. Las hijas se regresan con mamá porque mamá les enseña a ser mujeres en la vida. Quiero aclarar con todo, desde el fondo de mi corazón, que esto no quiere decir que mamá no lo pueda hacer sola. No, claro. Generalmente mamá lo hace sola. Sí. Pero para que vean lo importante que es la presencia de este señor aquí, que se asosten para que esta mujer no. A ver, las mujeres muchas veces lo que decimos es yo puedo con todo. Yo no necesito a un hombre ni para cambiar un foco, ni para cambiar una llanta. Yo no los necesito. Sí. Pero si los tuviéramos, sería mucho más fácil. Claro. Si ellos estuvieran presentes, pero sobre todo lo que ellos podrían aportar a los hijos. Claro. Sería también una parte de la que nos perdemos los hijos cuando papá no está presente. Suponiendo que estamos hablando de un papá sano, más o menos consciente, saludable, porque si es un papá alcohólico y golpeador o traicionero, pues mejor que se vaya. Ahí te va. Sí. Cuando papá es así como tú lo dices, el mayor acto de amor de un padre ausente es haberse ido. Claro. Porque de haberse quedado te hubiera hecho más daño. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces muchas veces es mejor que no esté. Sí. Y claro que la mujer puede hacerlo y hace un trabajo estupendo. Claro, tiene que hacerlo. Claro. Pero la carga de estos dos para hacerse cargo de mamá llega a ser muy fuerte, Marco. Sí. Muy fuerte. Porque es yo voy a hacer que no te falte nada emocionalmente. Me voy a hacer cargo de ti, que tú no tengas ningún problema o incluso. Y ahí yo te puedo confesar. Yo he sido he tenido que tener mucho cuidado con mis hijos para que emocionalmente en muchas situaciones no se hagan cargo de mí. Y es como no, yo soy la grande, tú eres el chico, no te hagas cargo. Pero a ellos llevan un peso muy grande. Lo sé muy bien. Ok. Y entonces ahí empiezan los daddy issues. Así es. Los problemas de papá o de ausencia de papá. Sí. Esos nenes, niño, niña, el que sea, no tuvo a papá. Sí. La ausencia de papá. Ya sea porque se separaron o papá amorosamente se fue porque era un desastre y lo mejor que podía hacer era irse. Sí. O porque aunque estando en el matrimonio, pues mamá no lo cedió. Exacto. Y se quedaron con los polluelos. Claro. Es que a ver, vamos a suponer que también existe este caso que mencionabas. Yo no confío en este hombre. Claro. Entonces yo me quedo con ellos. Claro. Y el señor, pues que haga su vida. Que ahora eso está cambiando mucho. Sí. Estamos teniendo papás mucho más presentes. Sí. Hombres mucho más conscientes. Bendito sea Dios. Pero entonces, ¿qué sucede si mamá solamente se queda aquí con ellos? Se van a perder de esta parte. Sí, de papá. De papá. El día de mañana, pues van a tener que tener parejas, Marco. Sí. Sí, van a querer. Ah, y ahí es donde viene el problema. Entonces de pronto aparece Ludovina. Ludivina. Ludivina. Aparece aquí. Y se enamora de este hermoso individuo. ¿Sí? O de la niña en muchos casos. O de la niña. En muchos casos, sí. Aquí viene la otra parejita. Sí. ¿Sí? Entonces estos se enamoran. ¿Pero qué sucede? El hombre va a buscar en su pareja alguien que sea lo más parecida posible a su mamá. A su mamá. Claro. Hasta que no vaya a terapia. Hasta que no vaya a terapia. Pubechito. No has ido a terapia, nene chiquito. Este tiene que ir a terapia. Dios te bendiga, hijo mío. Y recorrer todo un camino para tomar a papá, para soltar a papá, para perdonar a papá. A este que no estuvo. Sí. Y la niña. Y la niña se va a buscar en este hombre al papá que nunca tuvo. Ese es el daddy issue. Este es el daddy issue. Quiere convertir a ese muñequito novio. En su papá. En su papá. ¿Sí? Sí. Entonces, el problema más grande de todo esto, Marco, es que esto se traduce y se lleva al tema de la cama. A la cama. Antes de llegar a la cama, el niño que no, o sea, la niña tiene daddy issues. Sí. Y va a buscar al papá que no tuvo en la pareja. Sí. Pero el niño que no tuvo a papá, ¿el niño también puede tener daddy issues o solamente la mujer puede tener daddy issues? No, claro. Porque este niño va a estar todo el tiempo, a lo mejor, si esta mujer no le habló bien de su papá, va a estar todo el tiempo enojado porque nunca pudo tomar a papá. Ajá. Y se lo va a cobrar a esta. A esta. ¿Y esa chiquita qué tiene que ver con papá? Pues es que nos casamos y luego pretendemos que nuestra pareja nos dé todo aquello que papá y mamá no nos dieron. Entonces la niña que no tuvo a papá busque la pareja a su papá y el niño que no tuvo a papá va a buscar que su pareja le dé todo. O sea, lo mismo está buscando a su papá, aunque sea en una niña. Aunque sea. O sea, que el sexo no importa. No, no importa. Niño y niña pueden tener daddy issues. Totalmente. Ok, sigamos ahora sí. Sí van a ir a la cama. Sigamos, Marco. Sí van a echar a la cama. Cuídense. Con protección. No se vayan a embarazar o a pegar algo. Venga. Ok, entonces el problema es que esto lo llevamos a la cama. ¿Por qué? Porque la mujer que está buscando a su papá todo el tiempo, lo que ha visto es cómo mamá se comporta. Y entonces esta mujer va a tratar a su esposo como si fuera un niño chiquito. Mi vida, cuídate. Mi amor, no te has hecho los exámenes. Mi amor, ya verificaste el coche. Mi cielo, no dejes la toalla encima de la cama. Mi cielo, la pasta. Mi vida, la basura. Saca la basura, por favor. Mi amor, no has lavado el coche. ¿Qué es eso? Castrante. Qué monserga. Controladora. Sí, lo ves. Ahí entra la castración y el control porque aquí lo aprendió. Claro, porque mamá empezó a, dejó de ser como pareja, amante de papá y se volvió, convirtió a papá como, en el caso de que esté, lo convirtió en otro hijo. Así es. Entonces, típico, vas a bautizos, bodas. Hace años que no ves a tus amigas y de pronto te dicen, ay, ¿cómo estás, Ana? Y tú dices, ay, yo muy bien. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Dos y este. No, hombre, y eso enciende la pasión en la pareja de una forma increíble. O sea, el hombre oye eso y dice, te quiero hacer pedazos. Sí, sí, funciona muy bien. No podemos hacer eso, Marco, porque entonces nos estamos delatando. Claro. Tengo otro hijo en este marido. Ya develaste todo el sistema familiar. Sí, sí. No, y aparte es muy común que lo digan. Es horrible. Y se vuelve un chistoreta y entra, ay, qué chistoso. Ay, es que es como un hijo chiquito. Es mi Peter Pan. Peter Pan era asexual. ¿No? Está bien. Es que yo me casé con Peter Pan y entonces vive en la tierra de nunca jamás y, sabes, no quiere crecer. Entonces, bueno, ahí estamos. Ay, qué lindo. Viviendo en la tierra de nunca jamás. Qué bonito. Ay, ahí es cuando la soltería se siente tan al gusto. Digo, ay, chiquitos. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Hemos estado en un péndulo muy fuerte porque yo creo que sí ha habido muchos hombres muy machistas. No voy a decir que no y lo que tú quieras. Obvio. Pero ahora las mujeres nos hemos ido al otro bando. Entonces ahora me voy a vengar de ti. Pues un péndulo es obvio. Exacto. Cuando se abusa por cientos, miles de años, cientos, miles de años de la mujer, pues obviamente cuando la mujer se libera, no se va a liberar moderadamente, pues se va a ir de la opresión a la libertad absoluta y ahora ahí voy yo. Así es. Es obvio. Es obvio. Y es natural. Claro. Entonces nos estamos yendo con mucha fuerza y entonces estamos haciendo un choque muy fuerte. Con los hombres. Sí. El hombre es el enemigo. Sí. Y entonces, bueno, aquí no se pueden decir groserías. Se pueden decir todas las que quieras. Es que están, no, a mí no me gustan, pero yo lo oigo mucho. Dilo. De hecho, YouTube nos da un bono por cada grosería que decir. Nada que ver. No, dílas. Es que yo oigo mucho que dicen todos los hombres son unos pendejos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces. No, no, sí dicen. No estoy diciendo que sí. No todos. Todos. No todos. A veces. A veces. Algunos. A veces. Todos somos pendejos a veces. Todos. Y las mujeres también, creo yo. Sí. Todos tenemos nuestro momento de. Exacto. Entonces. ¿Qué sucede? Aquí la pregunta es. Si todos los hombres son unos pendejos. ¿Quién es más pendejo? Ay, competencia. ¿El pendejo? Ajá. ¿O quién se casó con un pendejo? Ay, uy, uy. ¿Quieres alcanzar tus sueños pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes, no te juzgues, no te sientas mal, porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez, justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantoniorregil.com diagonal potencial. Repito, marcoantoniorregil.com diagonal potencial. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast. Uy, Ana María manda un tiro a la cabeza. Híjole, le estás dando armas a los pendejos para contestar. Eres un pendejo. ¿Y quién me eligió para casarte? Porque un poco es como darte un balazo en el pie, ¿no? Claro, pues yo te elegí. Yo te elegí. Yo te elegí. Y aparte así estoy hablando a mis hijos de su papá. Sí. Oye, una duda. La niña, por decir niña, ya está grande, ya se fue a la cama. Ya se fue a la cama, marco. Ya está grandecita. Pero por decir algo, la chiquita trata al novio o al esposo como mamá trataba a papá. Como su asistente. Sí. El que saca la basura, el que cambia el foco. Sí. Etcétera. Pero el niño que tiene también daddy issues trata a la niña como? Ah. ¿Cuál es la consecuencia? Él se empieza a portar como el hijo de ella. Ah, o sea, él se asume como hijo. Ajá. Ok. Y entonces empieza a cansarse de ella. O sea, la niña que tiene daddy issues trata a la pareja como su hijo. Sí. Y el hijo que tiene daddy issues solito se mete en el papel de hijo. Exacto. Y busca a alguien que lo trate como hijo. Exactamente. Entonces la misma cosa. La misma. O hay otro punto. Otro. Este puede tratar a la mujer como si fuera su hija. ¿Quién es este? Ya me confundí. Perdóname. Ay, sí, la gente que no está. No, si yo ya me confundí. Los que están oyéndome. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. El hijo varón de esta mamá que no dejó que papá entrara en el juego o que papá no quiso entrar y se los dejó solitos a la mamá. Entonces este va a tratar a la mujer como si fuera su hija. Ah, al revés, su hija. Sí. O sea, el hijo que no tuvo papá, que tiene el hijo con daddy issues, trata a la pareja como su hija. Puede ser otro caso. Otro caso. Y entonces es, ¿cómo? ¿A qué horas vas a regresar en la noche? Dijiste. Ajá. ¿Con tus amigas a cenar? No, que sea desayuno. Aquí a las ocho. No te pongas eso. No, ¿cómo te vas a poner eso? Está muy cortita. Está haciendo mucho frío, ponte un abriguito. Tápate. Tápate, ese escote no se te ve muy bien, esa minifalda no, ese tacón está demasiado alto, no. Sí. O sea que de una u otra forma se replica la relación mamá, mamá, hijo, papá, hija. Así es. O sea, caes, caes, no es pareja, caen en papá, mamá, con un hijo o una hija. Así es. Aquí el problema de todo, y porque hablaba yo de la cama, es que tú no te quieres acostar con tu mamá. No, 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 no. Y resulta que tú como mujer no te quieres acostar con tu papá. Sí, no. Entonces, ¿qué crees? Se muere aquelito. Así es. El kingiriringi desaparece. Y en vos, el chingirimingirita. El chuchicuchi. Claro. La atracción, la sexualidad, la sensualidad, la pasión. El coqueteo. El coqueteo. Todo se termina. Se muere entre ellos. Sí. Porque ahí es donde nos saltan más piecitas que empiezan a aparecer. ¿Quieres que saquen más muñequitos? Pues es que si no coquetean entre ellos, con alguien van a coquetear. Es que ese es el tema. Después aparecen los otros y es el perfecto pretexto para tener un amante. Claro. Porque el amante coquetea. El amante no lo trazas como tu hijo o como tu hija. Qué guapa te ves. Qué guapo te ves. Ay, ¿cómo estás? Cuéntame de tu vida. Ay, vamos a cenar. Y luego trabajan juntos y pues ahí en el trabajo. Así es. Se empieza. Entonces ya no nos gustó, ¿no? Sí, no. Bueno, ¿a quién? Pues a nadie. A nadie. Sí, así es un relajo. A nadie. Empiezan los dramas. Claro. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de mamá? Pues ceder los hijos a papá. ¿Sí? En la adolescencia. En la adolescencia. ¿Pero a qué hora le dijeron eso a mamá? Nunca. ¿Nadie le avisó? Nadie le avisó. ¿Cómo vas a ver? Y papá tampoco sabía lo importante que era tomar a los hijos. No. Papá no tiene idea de eso, Marco. No, no, no. Porque hay muchas personas que pensamos que papá y mamá educamos lo mismo. Sí. Yo digo, es la primera vez que oigo esto en mi vida. ¿Ustedes habían escuchado eso en su vida? Levante la mano. ¿Cuántos no habían escuchado eso en la vida? Casi todos levantaron. Y los que no levantaron porque están viendo el celular, no sé qué están haciendo ahí. Bueno, pero a ver, otra pregunta es, ¿les hace sentido o no? ¿Tiene sentido lo que está diciendo Ana María? Porque aquí el problema es, no es si yo lo digo nada más porque lo digo. Es a mí lo que esto me impresiona es que hace sentido cuando lo aplicamos en nuestra vida y dices, claro, ya entendí. Ya. Sí, sí es cierto. Oye, y no que no confío yo en esto porque me suena lógico, pero ¿de dónde sacaste esta información? O sea, esto es con base en qué? Porque nadie, o sea, yo, ¿de dónde sale esto? De las constelaciones familiares. ¿De las constelaciones familiares? Bergelinger. Ah, ok. O sea que te estoy develando lo que hay que trabajar cuando vas a trabajar a constelaciones familiares. Te estoy dando como el atrás de. Ok, ok, ok. Entonces, lo que sucede aquí es, la función de una mamá es ceder los hijos a papá. Y ahí todas mis alumnas me dicen, no, no, son mis hijos. Son mis hijos. ¿Cómo crees? ¿Cómo se los voy a ceder a este? A este. Insúltalo, insúltalo, dale, dale. A este pendejo. A este pendejo. Dale, dale. Ya ha venido aquí Jorge Lozano. Y entonces, la función de un padre, si ejerciera su función, sería. Sería. Rescatar a los hijos de las garras de mamá. De las garras de mamá. Ay, se oye muy feo. Perdón a todas las señoras. Yo sé que se oye muy feo. Sí. Yo lo he dicho así y a mí tampoco es que me, es que me acomoda, porque sí. Como llegamos a ser como tan, tan sobreprotectoras. Sí. A los hijos les creamos muchas responsabilidades, Marco, que no les corresponden y que llegan a ser un peso en la vida muy fuertes. Por ejemplo. Hacerte cargo económicamente de tu mamá. Hacerte cargo emocionalmente de tu mamá. Check. Este. Tú sígule. Yo te digo. Tú y yo me estoy autoanalizando. Que no puedas irte de tu casa ni hacer tu vida porque no puedes dejar a tu mamá sola. Check. Que te dé culpa dejarla. Ay, check. Que no puedas irte a vivir a otra ciudad porque cómo ella va a quedarse sola. Basta, basta esta masacre. Sígule. ¿Qué más? Que, a ver, otro ejemplo. Que estés pendiente de que no le falte nada. O sea, que lo único que quieras es que esa mujer sea feliz. Claro, sí. Y que tú seas, o sea, que tú veas que ella es feliz. Sí. O que no te cases hasta que se muera. Así es. Check. Porque si tú te casas. Ah, es que acabas de tocar un tema bien importante. La nuera. La bruja maldita que me roba a mi hijo. Fíjate bien. Ok, vamos. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema hermoso. Y no es que ella lo haga conscientemente, Marco. No, no, no. Pues tiene miedo a quedarse sola. Ajá. ¿Y cuáles son los mensajes que manda y lanza a los hijos? No me dejen sola, no me abandonen, no me desamparen. Como, mi vida, te vas a ir de viaje a ver a ese muchachito. Sí. Que tanto te gusta. Sí. Ay, yo no sé qué haría sin ti, la verdad. Te quiero tanto, mi vida. Es que cuando yo sea viejita. Sí. ¿Verdad que se van a quedar conmigo hijos? Sí, sí, sí. Ok. Sí, te cuentan historias. Te cuentan historias. Ay, mira, no sé quién se casó y se llevó a su mamita a vivir con él. Ajá, ¿qué tal? Qué buen hijo. Oye, ¿supiste que le construyó una casa ahí al final del jardín? Ahí junto, ahí le hizo su casita bien bonita a su mamita. Qué lindo hijo. Qué buen hijo, ¿verdad, mi amor? Sí. Oye, has visto que se la llevan todas las navidades. Sí. Y viajan en el verano con los nietos. Sí, siempre la llevan. A su viejita la llevan a todas partes. Esa familia es tan linda. Sí. Sí. Sí, sí. O la otra que decía, no, bien. Él quería tanto a su mamita que nunca la dejó de cuidar hasta que se murió. No se casó, mi amor. Fíjate. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Check. Sí, porque esa mujer tiene un pánico a quedarse sola y desamparada. Entonces, ¿cuál sería nuestra función como mujeres? Tener un proyecto y un sentido de vida individual. Independientemente del personaje de ser mamá. De estos tres. Claro. O sea, ella es mujer y tiene su vida, pero suena en teoría muy lógico y muy sano. Sin embargo, la labor de ser mamá absorbe tanto. Claro. Que luego, ¿cómo le pides a esa mamá que tiene que dedicarse en cuerpo de alma? Tuvimos un episodio aquí donde, por cierto, le llovieron bastante a las invitadas, donde defendían justamente eso ellas, que tenían que, que era importante tener su propia vida. Claro. ¿No? Y que cuando eres mamá se te olvida hasta qué, hasta qué música te gusta o hasta porque te conviertes en mamá al 300 por ciento. Pero, ¿qué crees? Te tengo malas noticias. Porque ya se entregó y ahora suelta, dalo todo y suelta. Es que a nadie nos dijeron que la vocación de ama de casa y de mamá tiene caducidad. No. Nadie nos lo dijo. Tú, cuando te casas, bueno, yo, cuando me casé. Sí, tú habla por ti. A mí no me metas. Ahora me va a tocar hablar de mí. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí tienes que ser parejo, Marco. A mí nadie, nadie me dijo cuando me casé que ser ama de casa tenía caducidad. No. Nadie. No, 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 claro. Y fue un golpe tan fuerte, tan fuerte, y es uno de los duelos que vivimos las mujeres muy fuertes. Cuando yo les digo, a ver, señoras, se danle los hijos a papá. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? No, no, espérame tantito. Yo no puedo quedarme así. Ellos son mi sentido de vida. Ellos son mi razón de ser. Sí, se identifican con ese papel, ese rol. Eso soy. Pero tú te conviertes en una carga para estos. Claro. No, y aparte se van a ir. Aunque deja tú, no se los dieron a papá, pero se van a ir. Sí pueden. Sí, pues sobre todo el hombre normalmente se va a ir, va a acabar viviendo, va acercándose más a la familia de la mujer normalmente. Claro. Y la hija, pues no hay ninguna garantía que se quede. No. No, menos hoy se va, no sé, estudiar a otro lugar, le ofrecen trabajo en otro lado y se va. Y se va. No hay ninguna garantía. No. No, entonces aquí sacamos los clínex. Sí. Este, no. Sí. Lloramos. Decimos ya ahora qué hago con mi vida. Estoy abandonada. Quién soy, quién gratitud, yo di mi vida por ustedes. Y ahora no se acuerdan de su mamá. Claro. Y entonces te entra la crisis de la mitad de la vida y estás buscando a ver si hasta el camino de Santiago te vas. Atrás de tus hijos que ahí van. No, no, Marco, no te prometo que eso sí, ¿no? Me encantó. Te voy a contar una anécdota. Estuvo buenísimo porque estoy en ese, en debatirme, ¿no? En esta crisis de la mitad de la vida. ¿A ti te está pasando eso? Claro, yo nada de lo que hablo y ni de lo que enseño quiere decir que no lo he vivido. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Dos. Un hombre y una mujer. ¿De qué edad? Tres, 29 y 28. ¿Y ya dejaron el nido? Ya están casados. No. Pero ahí andan. Pero están haciendo subir. Andan. Ok. ¿Y tienes pareja? No. ¿No? ¿Ya te divorciaste? Me divorcié, sí, hace ya muchos años. Ok. ¿Y qué significó? Ahora soy el terapeuta. No, pero. Si le pudiéramos dar voz a esa parte de ti. Exactamente. Vamos al GESAL. Pero sí, a mí me encanta confesarme y hablar también de mí. Y creo que aquí muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esta crisis que nos da cuando estos se van y dices quién soy. Ahí estás ahorita. Ajá. ¿A dónde voy? Sí. ¿Qué quiero de mi vida? Ya encontré mi pasión, que es lo que hago y esa sí es mi pasión. Ajá. Este, otra de las creencias que, o de las frases que dices, yo nunca voy a permitir que un hombre me mantenga, por ejemplo. ¿No? Entonces es trabajar con todas esas creencias. Pero estuvo muy divertido porque mi mamá, que tiene 81, hace poco le dijo a mi hija, Oye, estaría bien que nos vayamos a España tú y yo. Entonces yo dije, ah, no, yo también me apunto, ¿no? Claro. Y entonces les dije, nada más que yo me quiero ir a hacer el camino de Santiago. Y entonces dice mi mamá a mi hija, bueno, ¿y tú quieres ir con tu mamá a hacer esas marihuanadas? ¿Qué va a ir a hacer? Y entonces Ana Fernanda le contesta, no, 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 abuela. Yo voy a encontrarme con mi abuela, mi mamá va a buscar a Dios, o sea que olvídalo, yo no voy con ella. Mi mamá va a buscar a Dios. No, va a buscar su sentido en otro lado. Entonces esto es lo que pasa. Y yo era, mucha gente me dice, ¿por qué no te llevas a Ana Fernanda? No, porque Ana Fernanda ya debe de tener suficiente de su mamá. Claro. Sí, es solo en las cosas en las que no debemos de caer. Claro. Pero aquí viene otro tema que tocaste hace ratito y que no quiero que se me olvide. ¿Cuál? ¿Qué pasa si estos hijos que estaban con mamá, mamá bien obediente, fue y se los cedió a papá? Y papá se apoderó de ellos. Ajá. Y entonces esta niña nunca regresó con mamá. Ok. Pues esta niña se va a hacer la esposita perfecta de papá. Sí, sí. Muy seguido pasa. Muy seguido. Sí. Tú has de saber de eso. Sí. Entonces cuando llega alguien y quiere hacer pareja con esta mujer, no se puede. No, pues no puede. Ya tiene pareja. Porque aparte, este hombre va a estar en competencia constante con su suegro. Sí. Ajá. Y entonces va a ser imposible que esta mujer confíe en él. Siempre va a poner a su pareja en competencia con su papá. Lo va a comparar. Todo el tiempo. Nadie es como mi papá. Mi papá aún no hubiera hecho eso. Mi papá no. No. Alguna vez en una cena escuché un diálogo como el siguiente. Venga. Ay, no. Es que mi papá. Mi papá era un hombre tan maravilloso. Mira, era un hombre exitoso. Era cercano. Expresaba emociones. Era protector. Trataba a mi mamá de maravilla. No como este. ¿Delante del marido? ¿Así delante del marido lo decía? Sí. Ah, qué bruta. Y entonces. Puse ese autosabotaje. Pero imagínate. Imagínate cómo se siente ese hombre. No va a haber manera de que le llegue al suegro. No, claro. Nunca. Ahora, si el papá. Pero eso es castrar a un hombre. Uy, Marco. Totalmente. Luego no te toca y no te hace nada. Pues ¿por qué? Como ¿por qué será? ¿Por qué será? Y entonces en la vida muchas veces pasamos en matrimonios por conveniencia, pero no por elección, por necesidad y no por gusto. Y llega a ser algo muy triste. Viven juntos, pero ya están divorciados. Así es. Y se nos quedamos juntos hasta que los niños crezcan. Ya cuando crecen, a veces ahí ya se divorcian. A veces, a veces y otros ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, si nosotros hoy tenemos esta información y si sabemos esto, necesitamos aprender a ponerles alas a nuestros hijos. Si no hay un papá presente, mamá tendría que saber qué es lo que educa papá y ella educarlo desde su fuerza masculina. ¿Sí? Y también se puede dar el caso de que mamá se fue a la isla. Sí, algunos casos. Y no regresó. Y papá se queda con los hijos. Sí. Y lo mismo el papá tendría que... Y el papá tendría que saber, porque a mí me tocan muchos en mis cursos. Cada vez hay más hombres, bendito sea Dios. Y también me toca mucho hombres viudos. Sí, sí, sí. Y entonces dicen, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que educar? Bueno, tú tienes que saber qué educa mamá y educarlo desde tu fuerza femenina para que los hijos crezcan lo más completos posibles. Para los dos es una meta súper difícil porque tienen que trabajar. Digo, a menos que tengan el dinero no sea un problema en la vida. No. Pero normalmente tienen que trabajar, entonces tienen que estar ausentes la mayor parte del día. Así es. Y hoy en día ya ni siquiera van a comer a casa. Antes sí iban a comer a casa, pero ya ni siquiera van a comer. Entonces te mandan a la escuela a las 7 de la mañana y pues no lo ves hasta las 6, 7 de la noche. Sí tienes suerte. Así es. Entonces, ¿cómo? Entonces una de las teorías que sabemos que es cierta es que mientras mejores sean las condiciones de la madre, mejores serán las condiciones de los hijos. ¿Qué necesitan hacer nuestros hijos? Ver una mamá feliz. Sí. Ese es el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos. Y con vida propia. Con vida propia. No una mamá que es solo mamá. Así es. Y no tiene vida más allá de ser mamá. Porque aunque haya mujeres que tengan solucionado el tema económico, llega a un punto en la vida en que necesitas un sentido, Marco. Claro. Necesitas hacer algo, sentirte productivas, porque ya no puedes colgarte de los hijos. ¿Qué me dices de las suegras? Cuando acabas de tener un bebé y entonces la suegra dice, ay, mi nueva víctima. ¿No? Dices, ay, mi nuevo bebecito. Mi nueva víctima. Pues claro. Pero también muchas parejas agarran y se aprovechan de la suegra. Por supuesto. Sí, mi mamá los cuida y nosotros vamos a ocasiones. Digo, de vez en cuando, poquito dosificado está padre, ¿no? Sí. Pero hay muchos que sí abusan de mamá suegra. Totalmente. Ahí le endilgan al chilpayate. Sí. Abusan mucho de eso. Abusan, abusan. Y la otra que quiere. Y entonces la otra que tiene, la mamá, la suegra, que tiene un vacío enorme, dice, ay, yo de aquí soy carne fresca. Sí. Y se crea un vínculo entre los nietos y la abuelita. Y la abuela. Y por eso la abuela es sagrada. Claro. La abuela es la segunda mamá. Pues se le decía, en muchas familias se le decía mamá grande a la abuela. Claro. A la abuela, papá grande, mamá grande. Claro. Entonces no somos de verdad, Marco, creo, tan conscientes de la presencia de este hombre. Sí, de la importancia de la presencia del hombre. Claro. Pero creo que sobre todo el hombre no es consciente. De lo que, de lo importante que es. El hombre no está nada más para generar. No. Porque muchas veces el hombre trabaja para que no nos falte nada, cuando en realidad lo que más nos falta es él. Sí. Pero sin la dinámica de la casa, el hombre también se siente expulsado. Y como que ya no encaja, pues dice, está bien, pues aquí soy como el invitado. Así es. Y lo que quieren de mí es dinero. Pues entonces me voy. Entonces es trabajo de los dos. Claro. Uno que no abandone. Claro. Y la mamá que no lo expulse y lo trate como un hijo más. Yo creo que a lo mejor va a haber muchas mujeres que no estén de acuerdo conmigo. Muchas. Yo sí creo. Sí. Pero también y también creo que mientras la mujer no mire, reconozca. Y honre al hombre. Sí. Es muy difícil que podamos hacer pareja. Obvio. Sí. Y de regreso también. Obvio. No estoy diciendo que entonces la mujer no necesita sentirse mirada, reconocida, llamada y honrada. Sí. Pero es un ida y vuelta. Sí. De ida y vuelta. El yin yang. Sí. Quiero compartirles que después de meses de estar buscando, mi equipo y yo estamos felices por haber encontrado el lugar perfecto para trabajar, ISA Business Centers. Estos espacios ofrecen flexibilidad para tu negocio, con cotizaciones que se adaptan a tus posibilidades, oficinas privadas totalmente equipadas, salas de juntas y co-work y un personal súper atento que responde a todas nuestras solicitudes. Además, cuentan con más de 30 excelentes ubicaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México. Lo que nos permite trabajar unidos, incluso en la distancia. Si estás buscando llevar tu negocio a otro nivel y fortalecer tu imagen corporativa, te recomiendo ISA Business Centers. Visita isabc.com.mx. Repito, isabc.com.mx y descubre todo lo que tienen para ofrecerte. Y si nos vemos en los pasillos, nos diremos, hola vecino. Y ahora continuamos con el podcast. Ya como que creo que entendimos la raíz de todo esto. Ahora vamos al punto de vista de los hijos. Sí. O sea, si ya vimos que hay daddy issues y por qué. Y también vimos que hay mommy issues. Sí, también. ¿Hay algo que quieras agregar sobre los mommy issues? Bueno, es que la mamá puede ser una carga muy fuerte. Porque te voy a decir qué sucede. Estamos al principio muy apegados con mamá. Entonces, soltar a mamá. Si yo, fíjate, es que esto sucede entre los hijos. Si yo primero estoy muy con mi mamá aquí. Perdón, perdón, para la gente que no nos está viendo. Si yo me voy mucho al lado de mi mamá y después tengo que ir al lado de mi papá. Lo que le ocurre a los hijos es que sienten que están traicionando a mamá. Sí. Y entonces dicen, no, no, no. Espérate tantito. Es que estar con papá es muy divertido. Pero, no, pobrecita de mamá, vente, vámonos para acá. Y entonces, no, pero mi papá, mi papá está solo. No, mejor sabes qué, vámonos con papá. Entonces, los hijos traen una ida y venida, Marco, de locura aquí. ¿Por qué? Porque si se van con papá, sienten que traicionan a mamá. Claro. Y si se van con papá, sienten que traicionan a mamá. Sí. O se van con mamá, a papá, a papá y mamá, sí. ¿Cuál sería la frase perfecta donde las mujeres se me retuercen como si fueran caracoles que les acabas de echar sal? ¿Cuál sería la frase? Para decirle a los hijos, tienes todo mi permiso de querer a tu papá, tanto o más que a mí. Ya se retorcieron varios aquí en el público. Y hay como lo dices, ¿no? Tienes todo mi permiso de querer a papá, tanto igual que a mí. Exacto. Te lo permito, te lo permito. Sí. Exacto. Con esa cara. Como novela. Pobre de ti que se te ocurra. El subtexto es pobre de ti que se te ocurra. Pobrecito de ti. Quiero a tu papá, tienes mi permiso, quédelo. Igual o más que a mí. Claro. Te doy mi permiso. A ver, no, no, ven, ven, por favor, aquí estoy aquí, me quedo sentada viendo. Sí. Ámalo. Ámalo, ámalo. A ver si es cierto. Porque entonces, y mira, esto pareciera muy curioso, porque luego dicen, ay, bueno, es que eso ocurre con las familias que están divorciadas. Ajá. No. Eso ocurre con los divorciados y los casados. Estando viviendo en la misma casa, es como, ¿y qué? ¿Con quién vas a ir al cine hoy? ¿Qué película dicen que quieren ir a ver? No, yo no quiero ir a ver esa película. Bueno, pero como tu papá la escogió. Sí. Sí. Ya desde ahí se está mandando el mensaje. Como te digo, camina con garbo, no como tu papá. Sí. ¿No? Pero es muy distinto cuando la pareja sí es pareja. Porque aunque yo vengo de un matrimonio divorciado, una pareja divorciada, obviamente, sí me tocó, como mi mamá, se regresó con mis tres, dos hermanos y yo, con mis abuelos. Y mis abuelos duraron sesenta y tantos años de casados y eran como novios. Qué belleza. Entonces yo crecí viendo al abuelito y la abuelita unidos. Eran unos, era imposible. No había, no había una grieta entre ellos. Qué belleza. Abuelita jamás habló mal del abuelo. Era sagrado el abuelo y viceversa. Y ya bastaba que un nieto le faltara el respeto a cualquiera de los dos cuando el otro entraba como pantera a defender. ¿Ves qué hermoso? Sí. Eso es en lo que yo creo. No en yo. A ver, y ahí no sé, pero es como cuando tú vas a manejar un coche y van dos personas que van a manejar el coche, solo puede manejar uno. Sí. Solo uno. El otro es el copiloto. Sí. Y el copiloto ayuda al piloto y se apoya en el piloto. El piloto se apoya en el copiloto. Y a veces lo mejor que puede hacer el copiloto es callarse la boca. También. Y dejar manejar. Pues sí. El copiloto quiere manejar. Pues sí. Claro. Sí. Ahora voy a. Me acaba de llegar otra idea. Está teniendo downloads así. El universo. Sí. Le está hablando. Le está bajando la información. Formación. A lo mejor va a haber mujeres que tampoco estoy de acuerdo conmigo, pero yo creo que la mujer necesita límites contundentes con formas suaves. Límites contundentes con formas suaves. Mi amor chiquita hermosa. Estoy en la orilla de la cama. No fregues. Hazte para allá arena. O que un hombre llegue hoy y te diga. A ver, ya sé que estás histérica hoy con los niños, que has tenido un día pésimo. Histérica no recomendaría nunca decirle a una mujer estás histérica. Puede ser un poco de empatía. Yo noto que estás como fuera de tu centro, de tu esencia. Hay algo que como que no eres tú hoy. Histérica no, como eres histérica a una mujer. A ver, ¿tú sabes cómo se le baja la histeria a las mujeres? Me enseño a hablar con una mujer. Mira. Es que, es que. Yo soy un hombre, pero crecí rueda pura, es mujer. Yo lo sé, Marco. Yo estoy bien entrenadito. Yo lo sé, pero a ver. Histérica no, cancelado. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Ahora regresemos. ¿Tú sabes cómo se le baja la histeria a una mujer? A besos. Pues sí. ¿Sí? No, pues la dejas que explote y no le, No, Marco. No, no la dejas explote. No. No. Ay, perdón, me equivoqué. Qué alegría. Ves el público, ahora sí me entienden. O sea, si está haciendo erupción, pues la tengo que dejar que haga erupción. No. No, no. A ver, ilústrenme. Ah, ya ves. A ver. A una mujer se le baja la histeria teniendo relaciones. Sexual. ¿Sí? Se enoja y ven para acá. Tampoco así, tampoco así. Pero fíjate, ¿qué sucede si en una casa llega un hombre un día? ¿Sí? No, pues sí, eso no lo aprendí porque obviamente no lo podía yo practicar con mi mamá, obviamente. No, claro, claro, Está enojada y hay que. A ver, que llegue la. No, a ver, tú tienes razón. aquí viene la paloma de la paz. No, mira, ahí te va. Te voy a decir cómo. Te voy a decir cómo porque es algo muy bonito. Muy bonito, venga. Si una mujer está muy histérica, porque nos ponemos histéricas o no. Ahí está. Entonces, aquí estás en confianza, Marco, no te preocupes. ¿Ok? Sí. Lo podemos decir. Venga. Entonces, cuando nos ponemos muy histéricas, porque ya estamos con los niños hartas, cansadas, tuvimos un día terrible y el señor llega a la casa y te dice, mi vida, creo que hoy tuviste un mal día. ¿Sí? Sí. Estás gritando mucho. Tú no te preocupes, yo me encargo. Ah, bueno. Ese día, Marco, está bien. Toca. Ese día toca. Yo me encargo. Si el hombre llega y dice, déjamelos a mí, yo me encargo. No, pero que no sé qué. Tú confía en mí, déjamelos, yo me encargo. Niños. Y en dos patadas los niños se cuadran con papá. Sí. Ese día la mujer dice, sacaré el neglille hoy. Sí. Y lo saca. Ah, ok. Ah, no, así sí. Sí, yo pensaba que directo. No, no, Marco, no, Marco, no, no, te está gritando y tú vienes ahí. No, 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 no. Dijimos límites contundentes con formas suaves. Claro, límites contundentes, claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, las mujeres. Lo voy a anotar. Anótalo, por favor. Llegar a la casa. Exacto, sí. Yo le diría a los niños, miren, voy a llegar como a las seis, a las cinco, pónganse mal, y hacemos como que yo nos pongo en orden. Exacto, eso es hacer una alianza, ¿sí? Para que tú te salgas con la tuya, claro. Así es. Y los niños. Así. Muy bien. Ok, pero entonces, si yo reconozco, hombres o mujeres, reconocemos que podemos tener daddy issues o mommy issues, ¿cómo los sanamos? Ok, puro trabajo personal. Porque si no va a ser un desastre ahí en la relación. Sí, es mucho trabajo personal, mucha introspección, mucho ir al pasado, mucho ir a ver tus creencias, tus heridas. Ajá. como todo este trabajo personal, tal vez constelar también. Ajá. Y romper con ese patrón de, o sea, darme cuenta, estoy buscando a mi madre en mi pareja o a mi padre en mi pareja. Porque aparte, imagínate qué responsabilidad tan grande tiene este hombre de solucionarle a esta mujer todos los problemas que tuvo con esto. Imposible. No, es imposible, es imposible. No se puede. Entonces yo tengo que aprender a hacerme cargo de mí misma y de mí mismo con lo que a mí me faltó. Sí. Para entonces yo dármelo a mí mismo. Claro. Sí. Es la única manera, ¿no? Pero si tú quieres reparar hacia adelante, ¿qué hacemos con nuestros hijos que son adolescentes y preadolescentes? Porque nosotros podríamos reparar y evitarles mucho de lo que ellos tienen que trabajar. Sí, de tener ahí la tradición, pues que no continúe. Así es. Pero, pero primero, o sea, tengo que resolverla dentro de mí. Así es. Y entonces tomar conciencia y decir, a ver qué está pasando. Pero si yo soy un hijo que lo que estoy viendo aquí es que mi papá le cuida las espaldas a mi mamá y mi mamá le cuida las espaldas a mi papá y que yo no me puedo meter en medio de estos dos. Claro. Es una belleza. Es una belleza, sí. Porque en la mentalidad del adolescente, creo yo, existe esto de divide y vencerás. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, mientras el hijo hace una alianza con mamá y deja fuera a papá o hace una alianza con papá y deja fuera a mamá. Sí. El sistema familiar pierde el orden y pierde el equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer los papás? Estar así, uno con el otro. Pegaditos, pegaditos. Que no se pudo, que nos divorciamos. Entonces, que papá tenga un proyecto de vida y sea feliz. Y mamá tenga un proyecto de vida individual y sea feliz. Si podemos tener una buena relación de divorcio, sería lo ideal. Claro. Y si nos vamos a estar peleando como perros y gatos, los únicos que lo padecen son estos. Son los niños. Sí. Por eso, el mejor acto de venganza es, yo no le hablo mal a estos. A los niños. De ninguno de los dos. A ver, está un poco raro dicho así como el peor acto de venganza. Sí. ¿No? Porque pues sí, el peor acto de venganza contra este es que yo haga que tú te separes de estos. Claro, o sea que tú le hables mal de la pareja para que se separen. Claro. ¿Pero qué pasa si este hombre se fue? Estos hicieron una familia muy hermosa. Mamá y los niños. Ajá. Este hombre a la larga se queda solo. Ajá. Y cuando los hijos crecen, este ya no encaja aquí. Ya no entra con la familia. Y aquí viene una crisis mucho peor que la de la mitad de la vida, porque entonces ya me quedé solo. Y aparte, nunca le hablaron mal a mis hijos de mí, de lo que me perdí. Ajá. Sí, entiendo. Eso se siente muy fea. Está retorcido tu ejemplo, pero sí. Es retorcido. Es retorcido. Sí, sí, sí. Eso viene de una maléfica que vive dentro de mí. Claro. En donde digo, ay, qué crees, te va a ir todavía peor a la larga. Ya entiendo. Oye, pero regresando al tema del punto de vista, porque yo sé que estás hablando mucho del punto de vista de papá y mamá hacia los niños. Sí. Yo quiero que si pudiéramos cerrar más hablando de los niños, nosotros los niños, no nosotros los papás y nosotros los niños. Entonces, ¿qué pasos puedo tomar para resolverlo? Reconozco que no tuve la relación ideal en mis papás. Tengo daddy issues o mommy issues y quiero resolverlo. Entonces, ¿cómo empiezo? Ok, de otra forma, ¿qué señales puedo encontrar en mí? ¿Qué preguntas me puedo hacer para darme cuenta que tengo esos issues, esos problemas? Ok. Primero tengo que ver cómo es mi relación con los hombres y con las mujeres. Ok. Porque a lo mejor yo puedo ser una mujer que estoy muy en contra siempre de los hombres. Y hablo mal de los hombres y entonces digo que todos son unos pendejos y no me puedo comunicar bien con ellos. No me puedo acercar a ellos y siempre hay como un resentimiento. En general hacia los hombres o hacia las mujeres. O hacia las mujeres también. Sí. ¿No? ¿Cómo es mi forma de comunicarme con el otro? Tengo que aprender a comunicarme, Marco, porque necesitamos aprendernos a comunicar desde la adultez. Y es algo que hoy no estamos haciendo. Nos estamos comunicando como niños chiquitos. Necesitamos aprender a comunicarnos como adultos. Necesitamos ver si soy hijo de papá o hijo de mamá. Porque si soy hijo de papá o hijo de mamá, tendría que tomar a la otra figura. Hacer las paces, aunque no estén vivos. ¿No? Es hacer las paces y decir, ¿qué me hubiera gustado tomar de mi mamá o qué me hubiera gustado tomar de mi papá? Y hoy, ¿cómo lo puedo tomar? Que eso es mucho en terapia, claro. ¿No? Y que la terapia tampoco es la única forma. Hay mucho que puedes leer. Hay mucho que te puedes documentar. O puedes tener terapias breves. O sea, terapias hay muchísimas. ¿No? Sí. Sí se necesita un trabajo personal. Y encontrar las propias respuestas en ti. No tratarlo de replicar en los hijos. Porque es muy fácil. Si yo, ah, no, pues es que fíjate, yo así crecí. Y así me tocó. Entonces tú te friegas. Y así lo haces. Entonces no. No, porque esto tiene repercusiones en generaciones. Sí. ¿No? Sí, las relaciones con papá o mamá no son o buenas o malas, ¿no? Pueden existir juntas. Claro. Donde tuviste una maravillosa mamá o un maravilloso papá, pero al mismo tiempo tenía cosas que no eran las más sanas, porque no sabían en su cajita de herramientas, pues no tenían la información que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo que te daba amor y te cuidaba y todo, al mismo tiempo hacía cosas que no eran las más sanas. Vamos a ponerlas así. Y que te pudo haber dejado mucho amor y mucho apoyo, pero al mismo tiempo te manipuló y te dejó sembradas ideas que no te ayudan para crear relaciones sanas a futuro. O sea, pueden vivir las dos cosas en la misma figura materna o paterna. Sí. Otro punto muy, muy importante es darme cuenta si me estoy colgando de mis hijos. Ajá. No, o si yo me estoy aferrando a mis papás. Ajá. No, es esta parte de toda la culpa que vivimos y entonces ahora yo me tengo que hacer cargo de mi papá o me tengo que hacer cargo de mi mamá o no puedo salir a hacer mi vida. Hay una cosa que es como crecer y madurar implica a veces traicionar a tu sistema familiar. Ajá. Esa frase me parece que es muy fuerte porque se siente como una traición. Sí. Si tú no vienes a comer aquí todos los domingos, Marquito. Ajá. Qué barbaridad. Sí. ¿Cómo? ¿Te vas a ir de vacaciones y no vas a pasar navidades con nosotros? Sí. O el tema de la Navidad, ¿no? Que se vuelve toda una circunstancia. Claro. En donde ya todos respiran. Es una carga. Es una carga. Sí, no. Es en donde pasas. Por ejemplo, para nosotros los latinos que celebramos la noche buena, el 24 y la Navidad, el 25 realmente no es importante. No. En Estados Unidos, la noche buena prácticamente no es importante. No. Y el 25, donde pasas el día 25, es el día importante. Eso es lo importante. Pero el tema es en dónde la pasas. Claro. ¿Cómo negocias eso con tu pareja? A ver. Un año y un año, que parecería serlo sano, me imagino, ¿no? Pero hay gente que no. Hay gente que es todos los 24, por ejemplo, latinos. El 24 es importante. Pues el 24 se pasa en casa de la familia de mamá. Sí. Y el 25, que es como lo no importante, con la familia de papá. Ahí estás dándole también un mensaje a tus hijos, ¿no? Claro. De que, a ver, aquí hay equilibrio entre los dos. Sí. Sí. Ahora, no se trata como de tengo que traicionar al sistema. A mí me parece que es como hay que reparar al sistema. Claro. Es lo reparo desde mi nueva historia. Claro. Pero no se siente bonito. No. Y no es fácil para nosotros. Por eso creo que se requiere como mucho trabajo personal. Claro. Para poder soltar esas hilos que nos agarran al sistema familiar. Porque también viene el siguiente problema, ¿no? Que es, ok, empezamos a lo mejor recién casados o recién en pareja, una Navidad con uno, otra Navidad con otro, ¿no? Se equilibra. Pero luego llega un punto en que uno de los dos, bueno, ni siquiera tiene que ser mamá y papá. Pueden ser simplemente parejas sin hijos. Pero, pero digamos que él o ella dice, no quiero que vayamos ni con mi familia, ni con tu familia. Bueno. Quiero que seamos nosotros. Claro. Y solitos tú y yo. Tú y yo. O con nuestros dos niños. Sí. ¿No? No pasa así también. Sí. Ah, pero ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? No, pues un problema. Sí. Porque ahora, ¿cómo le haces, verdad? Claro. Ahora que es un año allá, un año acá y un año nosotros. Ajá. O llega un punto en que dices, no, yo la quiero pasar contigo y con nuestros dos hijos. Pero, mijito, ¿qué tal que este año es el último? Eh. Que está tu abuela. ¿Qué tal que este es el último aplauso? Te lo han platicado, ¿verdad? Tú no lo has vivido. Yo no lo he vivido, Marcos. Tus pacientes te lo han platicado. Nada más mis pacientes me lo han contado. Yo la verdad es que no, no tengo experiencia en ese tema. Chantaje 101. ¿Qué tal si este es el último año? ¿Qué tal si este es el último año? ¿Qué tal si este es el último año? Ay, ay, ay. Tu abuela está tan enferma. Fíjate. Sí. Ella que tiene tanta ilusión de estar con sus nietos el 24 y el 25 también. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, fíjate, no puedo decir nombres. Siempre digo un amigo, una amiga. Ajá. ¿No? Entonces un amigo, por ejemplo, dice, me da mucho coraje, me da rabia, me da frustración porque yo quiero pasar la Navidad con mi esposa y nuestros hijos. Sí. Pero ella viene y me dice, es que mi mamá está muy enferma. Es que ya está grande. ¿Qué tal si es la última Navidad? ¿Quién sabe cuántas Navidades le quedan a los niños? Yo tengo recuerdos maravillosos de la Navidad cuando yo era chiquita con mis abuelos. Y entonces él dice, me lo tengo que tragar porque tengo de dos. Sí. Dice, sí, o exijo. Y le digo, no, tú y yo, pero si se llega a morir la mamá, no me lo va a perdonar. No. Y entonces va a quedar lesionada la relación. Tú nunca dejaste que estuviera Navidad con mi mamá y ahora que ya no está. Entonces el hombre se frustra por... Pero a ver, Marco. Es un perder, perder. Claro. Pero ahí por eso es a lo que me refiero, que tenemos que actuar como adultos. Porque si tú vienes conmigo y me dices, a ver, yo quiero pasar la Navidad nada más nosotros. Sí. Y no, Marco, pero mi mamá, pero no sé qué. Pero en un... A ver, hay 365 días del año. Sí. Yo paso con mi mamá, 360. Ajá. Yo también puedo llegar un momento dardo, mirarte y decir, ¿sabes qué, Marco? Sí, tienes razón. Vámonos. Y yo asumir la responsabilidad como adulto que te estoy diciendo que nos vayamos y que no se vale que si algo sucede, yo te eche la culpa a ti. Claro, eso sería lo ideal. Sí, lo ideal sería que si algo pasa, entonces tú seas mi sostén y mi soporte en muchas situaciones y yo me pueda recargar en ti. Pero claro, tienes razón. Pero es que ahí es donde empiezan las divisiones, porque si la hija tiene esta culpa también de que qué tal si es la última Navidad de mi mamá. Tú estás haciendo una alianza más íntima con la mamá que con el esposo, ¿no? Ya rompiste el orden del sistema familiar. Ya se rompió exactamente, porque hasta en lo más conservador de lo conservador de lo conservador que es la iglesia, te lo dicen. Yo fui un monaguillo profesional, ¿no? Y el padrecito que no sabe nada de eso porque no está casado, pero él te da consejos. Claro. Él te dice que tu prioridad es con tu esposa o con tu esposo. Sí. Primera, segunda, con tus hijos, tercera, con tus papás. Claro. Entonces habría que aplicar esa súper conservadora prioridad. Y entonces fíjate con lo que tú acabas de poner en la mesa, que está muy interesante, es cuántos matrimonios se rompen o cuántos matrimonios no son lo suficientemente sólidos como los de tus abuelos por el simple hecho de voy a mis papás son más importantes que tú. No, pues ya, ya. Es que es que no. Y siguiendo con el ejemplo de mi amigo, me dice él, yo le dije habla con tu mujer, dile la verdad. Le dije que estás sintiendo. Le di terapia. A ver, si esa frustración tuviera voz, qué diría? Claro, no, gestalt. Y me dijo no, pues lo que estoy sintiendo es que me está traicionando. Yo, yo, mi sueño era estar con una mujer para quien yo fuera la prioridad y que ella fuera mi prioridad. Y entonces siento que me está me está divorciando porque yo lo único que le estoy pidiendo es que estemos juntos nosotros, que seamos una familia independiente y que de vez en cuando la pasemos con su familia, con mi familia. Pero pero que la mayor parte del tiempo estemos solos nosotros en esa fecha tan especial. Es Navidad. Le dije pues ve y habla y se lo dijo. Y habló. Sí, se lo dijo y lo logró. Bueno, pues se fueron. La noche del 24 fueron temprano a la casa de la mamá y por ahí de las 9 se fueron a cenar ellos solos y bueno, pues ya fue una ganancia, ya fue una ganancia, por lo menos ya media se ganó media cena. Pero fíjate, no se fueron de viaje, pero no de viaje. Él quería irse de viaje. Ves el que lo que quería es irse. Vámonos a Europa. Vamos a Uruapan, por lo menos. Por lo menos a Uruapan. Vámonos a algún lugar. Pero fíjate qué fuerte, porque finalmente con tu pareja es con la persona con la que vas a envejecer. Sí, es tu socia, tu socio. Imagínate llegar a los 78. Claro. Y dormir en cuartos separados. No. O decir, a ver, ahí está tu comida. Y te avientan el plato. Ni al perro se la das así. No. Ay, ya llegó este. Qué horror. Sí, no. No, 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 no. Que aparte los ojos de huevo cocido no solo los hacen los adolescentes. Sí. Los ojos de huevo cocido se los enseñamos a hacer los adultos y es una señal muy clara cuando ya llegó tu papá. No, pues qué linda programación me estás dando. No. Sí, sí, está. Eso es algo que es muy triste. Sí, no, no. Mis abuelos, te digo, ellos estuvieron casados sesenta y tantos años. Mi abuela falleció arreglándose, poniéndose la, le di una embolia, arreglándose y poniéndose la faja para salir con mi abuelo de date. Y él estaba afuera esperando en el carro para llevar, porque ellos salían cada fin de semana. Tenían los sábados. El domingo era la familia, pero el sábado en la noche ellos iban a cenar como novios solitos. Qué maravilloso. Y la puerta cerrada en la recámara de los abuelitos estaba cerrada, estaba cerrada, significaba. Alguien no entra ahí. Si la puerta estaba abierta, significaba entren los nietos a jugar. La puerta estaba cerrada, no era ni tocas, exactamente, ni tocas, ni tocas, exactamente. Ni tocas. Ahí, ahí. No. Ahí. Y el abuelo era fuerte. Te digo, te digo. Sí, no, pero eran pareja. Eran pareja, se daban besitos en la boca, se sentaban uno junto al otro, se tomaban de la manita. Eran novios. O sea, para nosotros como nietos siempre vimos a los abuelos eran novios, eran pareja. Qué hermoso. Y siempre no había una cuarteadura en medio de ellos. Qué hermoso. Era una unidad, no dos bandos que competían, ni hacían chistes el uno del otro. Claro. Nada de esas cosas. Y luego esos chistes sarcásticos, que estás una violencia pasiva muy fuerte. Sí, sí, sí. Cuando no, ese es el modelo para mi gusto, un poco tradicional, pero en el que yo creo. Claro. No, es que sí, yo digo que si le vas a entrar, si quieres ser no tradicional, como aquí tienes un ejemplo y no te quieres casar, pues también no te cases. No, no, bueno, claro. Pero si yo estoy de acuerdo, si yo, si ocurrió un milagro y yo terminara casado, pues yo jugaría el modelo tradicional. Bueno, ok, y porque aparte traes el ejemplo. No, y porque, pues sí, vi que funciona. O sea, si le vas a entrar a eso, entrale bien. Claro, yo tampoco soy, ya que estoy divorciada, no le entraría tampoco al tradicional, ¿verdad? Sí. Pero creo que por lo menos en esta forma de hacer pareja es la forma en la que se debe de hacer pareja. Si vas a ser pareja, pues hay que ser, es como socios, vas a abrir un negocio, pues tienes que ser socios y estar unidos. Claro. Y pues la pareja es, al final del día es eso. Entonces el tema aquí es, si estoy de acuerdo que una mujer puede educar a sus hijos sola, sí, que los puede sacar adelante sin un hombre, sí, 100%, que puede hacer un trabajo estupendo, sí, pero el papá es muy importante. Muy importante. Oye, ¿y tú haces constelaciones familiares? Sí. ¿Cómo caramba funcionan las constelaciones familiares? Nunca has hecho una. En el tema, no, 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 nunca he hecho una. No. No, 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 pero no, 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 de que me dé miedo ni nada. Sino que me han dicho de, mucha gente me ha dicho de constelaciones. ¿Te digo la verdad? Sí. Como que se me hace así medio hippie el asunto, la verdad. Sí, mucha gente tiene esa creencia. Sí, es así como que, pues qué bueno, si te funciona bien y si te dijeron cosas bonitas bien, pero como que no le agarro la onda. Pero a ver, tú platícalos. No, bueno, a ver, yo quiero decirte que creo fielmente que el trabajo de constelaciones familiares es un trabajo muy serio. ¿En qué se basa? Porque es psicología. Sí, sí, pero bueno, fíjate, es curioso. Tú llegas a un trabajo de constelaciones y tú escoges a tus miembros de tu familia como los muñequitos. Le das papeles. Y tú los acomodas. Sí, es lo que más he dicho. Y ellos solitos se van moviendo y ellos solitos. Si invitas amigos y les tú vas a ver. No, no, no. Puede ser gente que nunca te vuelva a ver. Y tú le vas a decir, tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú eres. Y ellos que van a. Y ellos se van moviendo y tú dices, muévanse. Y entonces ellos se van moviendo. Pero ¿cómo muévanse? Tomen cada quien su lugar en el sistema. Pero ¿cómo? ¿Se hace en un salón? Sí, aquí en un salón. Y entonces ellos se van moviendo como creen que están. Entonces por esto estos tienen ojitos. A lo mejor tu papá está volteando para allá. Tu mamá está mirándolo así. Y tú estás aquí. Pero ¿y esta gente qué sabe? No saben. Esa es la magia de la constelación. Nadie lo sabe. Y así. Y entonces vas resolviendo temas. Es un trabajo que se maneja siempre desde el amor. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo hago constelaciones, pero cuando las hago, llamo a mis profesores y las hago con mis profesores. Porque me parece que es un tema muy serio. Muy serio. Sí. Sí. No creo que cualquier persona pueda dirigir una constelación. Se necesita mucha práctica, mucha experiencia y ser muy profesional en eso. Porque estás trabajando con emociones. Sí. O sea, y vas a hablar, vas a ponerte súper vulnerable. Claro, por supuesto. Hablar de oye, espérame, aquí voy a estar con una bola de extraños que van a empezar a ponerse en posiciones de cosas. Claro. O sea, es un proceso sagrado ahí. Y sagrado me refiero a muy importante. Sí. Ok. Exacto. ¿Quién de ustedes ha hecho constelaciones familiares? Levante la mano. Como un 30% del grupo. ¿Quién no ha hecho constelaciones? Ok. Como el 60% del grupo. ¿Quién no ha hecho? ¿Estaría abierto a hacer constelaciones familiares? Como la mitad de los que no las han hecho. Sí, está interesante. Ahora, a mí lo que más me mueve de este trabajo es que yo, cuando tuve a mis dos hijos, me di cuenta que no tenía un sentido de vida, que eran ellos, mi sentido de vida. Y me empezó a dar mucho miedo. Dije, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la mitad de mi vida? Claro. No, dije, ah, caray, la cosa se va a poner un poco peligrosa. Sí. Entonces, me dediqué a trabajar con papás de adolescentes para que puedan tener una relación mucho mejor con sus hijos, en donde la relación sea más importante que la norma. Si tú no tienes una relación con tu hijo donde es más importante la relación que la norma, va a ser muy difícil que puedas tener una buena relación con él. ¿Por qué? Porque es mejor que te vea, te admire, te reconozca y te vea como una figura de autoridad cercana. Ajá. Y entonces va a querer seguirte. Sí. Y así puedo yo, en este lugar de ser mucho mejor padre de familia, entonces no cometer estos errores. Claro. Oye, y también los famosos daddy issues o mommy issues se presentan, no digo que siempre o necesariamente sea por eso, pero se presentan en parejas que tienen diferencia de edad grande, ¿no? Sí. Donde la, donde ella busca un hombre mucho más grande que ella. Sí. Porque tu ausencia de papá, entonces está buscando a alguien que. ¿Existe la teoría que después de 10 años? Sí. Ya es tu papá. ¿Después de 10 años ya es mi papá? Ya es el papá de ella. O menos de 10 años es tu hija. ¿Cómo, cómo? ¿Con menos? Ok, si tú te relacionas con una mujer que sea 10, 11 años menor que tú, ya es como si fuera tu hija. No, pues he tenido puras hijas. Ja, 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 ja y puede funcionar no siempre es un no y puede funcionar el problema de nuestra sociedad creo es que hacemos demasiados juicios y no no somos empáticos y nos es muy fácil emitir un juicio y hablar del otro claro no cuando no sabes tú no estás en los zapatos del otro para saber lo que el otro vive qué es lo que está pasando el único que puede encontrar sus propias respuestas es uno mismo claro nada más nada más y por ejemplo un mami issue puede ser que un hombre que salga con mujeres más jóvenes porque las de su edad le recuerdan a su mamá y está tratando de al contrario no de casarse con mamá sino de evitar a mamá exacto y te relacionas naturalmente con más jóvenes es así como es quiero a mi mamá más cerca entonces para que eso no lo sienta yo muy así pues entonces me voy con las muchas si alguien que no claro eso me lo platicó un amigo sí me imagino me imagino tiene un podcast sí ay qué curioso sí muy comúnmente me encarga preguntas así para las entrevistas ay qué bien oye qué bueno entonces le traes ahí las preguntas ah qué bien qué bien qué bien qué bien sí no no pues está está interesante sí está muy interesante sí creo entonces daddy issues mami issues quedó entendido cuál es la raíz de todo esto quedó entendido como si nos tocara el camino de ser papás o mamás cómo podemos evitar que se creen daddy issues o mami issues en los hijos sí y quedó claro qué hacer nosotros si tenemos los daddy issues o mami issues quedó claro sí si son papás yo lo que más diría que creo que es como muy importante es libera a tus hijos de esa carga porque tenemos que tener esta afinar muy bien nuestro instinto porque puede ser que yo no quiera soltarte a ti que eres mi hijo porque sé que me voy a quedar sola pero en el fondo te estoy haciendo un daño entonces necesito trabajar mucho sobre mí para no colgarme de ti porque a la larga te voy a lastimar claro y te vas a lastimar tú porque no sueltas el papel tu vida gira alrededor de ese rol de mamá o de papá y tarde o temprano pues ellos van a hacer su vida sí yo algo que le agradezco mucho a mi mamá de 81 años es que de frente me diga ay vas a venir a verme ay no puedo mi hijita tengo comida con mis amigas entonces dices ok ¿tea bien? sí porque tiene su vida claro pero eso es mejor mi hijita no has venido a verme ¿cuándo vas? aquí estoy sola mi amor ¿cuándo vas a venir? es que claro como aquí nadie aquí estoy sola como nadie viene a verme y menos ganas te dan de ir a ver claro se convierte en una carga en una carga en una loza y llegas y la actitud está así y cuando llegas te reclaman que no has ido a verlos sí claro entonces oye ay vaya hasta que llegaste sí ¿no? sí aquí ¿qué haces mamá? ¿cómo te ha ido? nada aquí ¿qué quieres que haga mi hijita? ya estoy vieja ya estoy vieja ya no sirvo para nada aquí me tienen yo por eso le pido a Dios que me lleve uy tú sabes tú sabes a ver no importa qué edad tengas Marco que te digan eso es una carga muy fuerte claro pero aparte no funciona porque te alejas a la gente a nadie le gusta llegar y que le estén tirando el rollo de por qué no has venido a verme claro aquí estoy mejor se lea oye haz que me la pase bien ahorita que estoy aquí no me hagas un drama de que no he venido claro y sabes también que otra cosa pasa que yo no lo he vivido todavía gracias a Dios y es algo que me gustaría evitar en la vida pero sé que no se puede pero es no vivir la muerte de mi mamá claro y eso después es un dolor muy grande para todos creo que ese es un dolor del que no nos escapamos nadie sí nadie a menos que tú que el hijo se vaya primero que la mamá bueno sí claro pero si lo sabemos trabajar creo y si sabemos poner al sistema en orden es maravilloso claro es más fácil despedirse es más fácil hacer un cierre claro pues deseo que la vida te bendiga y a lo mejor no lo vivas no creo no pero te marco no prefiero morirme yo antes que ella eso sí porque eso sí creo que sería un dolor para ellos la vida también te podría dar el regalo que se vayan juntas ah bueno también eso sí nunca sabes sí puede ser pero lo más probable es que te toque Ana María sí y si te toca agárrate chiquita porque me lo han contado tengo amigas que me lo han platicado entrevistas que he visto sí de gente que conozco sí que me lo ha contado es un tema pero hay una salida no es para siempre duele mucho pero no es para siempre pero si lo trabajas no es para siempre sí claro ¿tienen alguna pregunta? ¿algo? ¿tienen preguntas? ah bueno primera pregunta ya te conozco pero ¿cuál es tu nombre? Sofía Arelle ¿qué tal? mucho gusto adelante Sofía mucho gusto muchas gracias ¿podrías elaborar un poco más la parte de ceder en la adolescencia a los hijos al papá? o sea como que un poco más o sea ¿qué significa ceder? o sea ¿qué tendría que hacer el papá o la mamá en ese caso? claro que sí Sofía gracias por tu pregunta porque me la hacen muchísimo a mis alumnas y Saná ¿qué te refieres con ceder? ceder es dejar de controlar a papá en cómo él educa a los hijos ah muy buena sí ceder es que si papá se va a llevar al hijo de día de campo y tú no vas a ir porque es un momento de convivir con papá y mamá no empieces mi vida por favor no se les olvide el bloqueador si son tan amables mi vida por favor lleva una muda mi amor el agua el niño se va a deshidratar mi vida le haces a tu papá caso en todo absolutamente lo que te diga mi vida no manejes a más de 80 porque luego ves que se puede haber algún accidente mi vida no olvides los suéteres ya te hice una maletita para que lleve ¿sí? ok cuando tú cedes los hijos a papá se los cedes si al papá se le olvidó el bloqueador si se rasparon las rodillas si se cayó del caballo si al niño le dieron un pelotazo si regresó con un moretón es la relación de papá con su hijo ok pero empezamos ay ya te pusiste como camarón que barbaridad es que tu papá no te puso el bloqueador pero te dije que te llevaras el bloqueador mira nada más ¿cuántas veces hemos salido y te pasa lo mismo? no es que de veras Marco ¿cómo es posible? ok perfecto entonces no peor porque ahora tienen celular y le pueden estar llamando en medio ¿cómo están? ya comieron no sé qué tal eso es ceder ok yo lo que digo es sería maravilloso que cuando son preadolescentes les dejáramos los hijos a papá y nosotros nos fuéramos a Dubái o por lo menos a Cuernavaca claro o a Xochimilco a la trajinera delicioso ok perfecto pero no lo hacemos porque entonces decimos es que si yo no estoy la casa no funciona ¿qué crees? te vas y hasta funciona mejor claro comen pizzas no se bañan nadie lava la ropa pero después te dicen no sabes que a gusto la pasa claro 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 ¿sí? ok y esos hijos disfrutan de papá algo que yo pongo como ejemplo es cuando nosotras éramos recién mamás ¿qué tal cuántas veces no tuviste que hacer la pañalera y se te olvidó? el chupón el trapito el pañal la muda muchas veces la pomada para la rosada ¿no? miles papá está aprendiendo también a ser papá que hoy algo que sucede es que papá también está aprendiendo a hacer esas cosas claro y eso está padrísimo porque a ver tampoco quiero decir que no todos los papás son presentes yo que perdón no son presentes yo tengo muchos alumnos que son unos gorilas espalda plateadas macho alfa gorilas espalda plateadas gorilas es que en curso yo manejo esa teoría yo tengo la creencia de que toda mujer necesita un gorila espalda plateada ve cómo funciona el gorila en la manada es el que pone orden es el que alinea a las hembras de la manada es el que es un buen proveedor es el que pone a las crías en orden y es el que ve que no falte nada en la manada a eso me refiero cuando hablo de los hombres macho alfa no este macho imponente no o sea el que es hombre a cabalidad el que está en su energía masculina sin abusar sin dominar sin controlar exacto o sea sino dando la energía masculina sí que sana amorosa no abusiva no abusiva y que se rinde ante lo femenino de la mujer ok sí eso es lo hermoso eso es lo que en ese gorila creo yo entonces bueno pues dejemos al gorila ser gori gori ok ya ¿qué tienen tus hijos Sofía? no tengo una 20 ah 20 esto nena está aquí en la primera fila hola mucho gusto ya está pero bueno me surgió la duda de qué significa eso claro buena pregunta sí solo a una madre se le ocurre eso yo dije puse los en 12 no no hace daño más de una perfecta gracias Sofía gracias un aplauso alguna otra pregunta adelante ¿cuál es tu nombre? Erika 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 mucho gusto Erika gracias igualmente ¿qué pasa o cómo puedes manejar mejor cuando dices bueno no he llegado a terapia para manejar mis daddy issues pero resulta que yo tengo una amiga ¿no? que no se ha casado ok 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 es como tu amiga es amiga de mi amigo a lo mejor sí puede ser ya entiendo cuéntame de tu amiga pues resulta que siempre todo el mundo pregunta bueno pero ¿por qué nunca te has casado? ¿por qué nunca te has quedado? ¿cuál es el tema? y ciertamente como que la vida va dando señales de que tienes daddy issues pero tú no te das cuenta de que los tienes hasta que de pronto una charla un podcast lo que sea te dices sí o sea yo estoy buscando ¿no? en cada persona que se acerca pero es que ninguno es como el de maravilloso de proveedor de viajador de detallista ¿no? y es muy difícil también cuando eres niña poder cumplir las expectativas de ser una esposita chiquitita o sea hay cosas pero una vez que te das cuenta dices bueno ok estoy abierto a manejarlo en terapia pero en mi día a día ¿cómo le hago? ¿no? cuando veo que estoy haciendo el berrinche porque no vino por mí ¿no? o lo que sea y no cumplió la expectativa no es como mi papá no es como mi papá mi papá nunca hubiera llegado tarde mi papá nunca exacto mi papá no se hubiera peinado así mi papá no se vestiría así mi papá me hubiera dicho que venía tarde en el tráfico y es terrible tener ese taladrar de que nadie pueda hacer lo suficiente ¿por qué no llena los zapatos de él? no pues sí te entiendo porque lo importante es que te vayas cachando en el día a día no ella a su amiga a tu amiga cuando va a decirle perdóname necesito que hables hoy con tu amiga y le digas a tu amiga que es como importante que ella vea cuando hace berrinche ok sí es porque dijiste algo muy hermoso es y me cacho haciendo berrinche porque no va a ser como mi papá ¿no? entonces esta amiga que hace este berrinche es eso que se vaya dando cuenta mira todo lo que no se mira se repite entonces necesitamos es como hacer un huequito y darnos tiempo para mirar y que no se repita entonces ¿qué sería lo conveniente? tomar a mamá porque te faltó le faltó a tu amiga regresar con mamá y tomar a mamá porque a lo mejor tu amiga se quedó muy enamorada de papá y faltó esta parte donde necesito regresar a mamá y hacer las paces con mamá y soltar a papá que es un trabajo que duele un poquito pero se logra ok ok muchas gracias ¿te aclaré tu duda? sí 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 porque y ser compasiva contigo también es cuando vemos al gorila espalda plateada que hemos elegido es ver si elegimos a un gorila o también estoy con Peter Pan que quiere vivir en la tierra de nunca jamás sí o a lo mejor es un mono araña que pusiera no no es lo mismo sí o un zaraguato nunca sabemos un zaraguato sí hay un mono así en la selva yucateca el zaraguato se ve que has visto muchos monos en tu vida es que sabes una cosa mis amigos tus amigas mis amigas han visto muchos y me cuentan muchos monos la verdad sí porque me he metido mucho a investigar cómo funciona el gorila espalda plateada y me encanta muy bien pero es como observar esas partes y también si nos enamoramos de alguien es verlo y aceptarlo con lo que sí es con lo lindo y con lo no tan lindo sí porque cuando sueltas digamos que tienes la imagen ideal el gorila espalda plateada sí pero pues en el camino te encontraste al ¿cómo se llamaba? al zaraguato al zaraguato y pues resulta que ya dejas de compararlo con el gorila espalda plateada claro y pues el zaraguato te hace feliz a lo mejor como decía Ricardo Arjón en una de sus canciones o sea te acuerdas canciones donde habla de la que una es la con la que la compara como este ideal de mujer que tiene que su mamá le puso en la mente y otra es la de adeveras la que me espera la que está conmigo en mis noches no sé de tanto hastío bla 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 escucha a Ricardo Arjona con eso tiene ya ya con eso no necesita ir tu amiga a terapia Arjona terapia Arjona terapia Arjona terapia gracias 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 bueno ya empezaron a votar aquí los casos también el caso de otra amiga nos vas a compartir pásale hola amiga ¿cómo te llamas? buenas tardes Yadira Yadira mucho gusto Yadira bueno la duda que tengo es si los hijos no tuvieron la figura paterna ¿cómo los puede uno ayudar? y más cuando ya cruzaron esa etapa de la adolescencia y que a lo mejor uno ahora escuchando podcast o leyendo investigando se da uno cuenta que cometió algunos errores ¿cómo podemos ayudarlos? Nunca es tarde nunca la adolescencia es la segunda oportunidad que tienes para hacer todo lo que no hiciste cuando tus hijos eran más chiquitos y cuando son más adultos tampoco nunca es tarde yo eso es algo que me gusta pensar cuando papá no estuvo ¿sí? y entonces tú dices yo ¿qué tengo que hacer? bueno hay que estudiar yo eso eso es algo que doy en mi curso que es ¿cuáles son las características que enseña la energía masculina? porque una mujer educa desde su energía femenina y un hombre desde su energía masculina ojo hay mujeres que tenemos muy desarrollada la energía masculina ¿sí? y podemos educar desde ahí también entonces por ejemplo el valor de la palabra ¿qué tan buena soy cumpliendo mi palabra? ¿qué tan buena soy poniendo límites? ¿sí? ¿qué tan buena soy este educando en los hijos el amor incondicional a ellos mismos? que eso son algunas de las características que educa papá entonces que no quiere decir que mamá no las eduque pero cuando mamá las educa las educa desde su energía masculina tenemos que desarrollar nuestra energía masculina para educar hay mujeres muy fuertes muy muy fuertes y que son capaces de sacar a los hijos y que se convierten como en estas gorilas que los van a defender a capa y espada ¿no? y eso es también muy lindo pero ver ¿qué puedo educar desde esa energía? porque a lo mejor mi energía es muy femenina ¿sí? y la energía femenina a lo mejor va a ser más ambiente de hogar va a vivir más en la esperanza más en dar seguridad a los hijos en de no te preocupes mi hijita Dios aprieta pero no ahorca ¿no? y la mujer es de las de mi vida vamos a aprender la vela verde la vela verde la vela verde porque vas a tener un buen examen mañana pero yo voy a pasar a la capilla a rezar el rosario y vamos a aprender la vela verde ¿sí? papá muchas veces tiene esta seguridad que viene de la energía masculina que te mira a los ojos y te dice yo confío en ti mañana te va a ir bien en el examen no te preocupes y es como una fuerza que entra de papá muy especial si papá no estuvo mamá también la puede la puede educar sí pero cuando ya cruzaron esa edad bueno tengo lo que pasa es que tengo un hijo que ya cruzo esa edad y tengo una hija que está justo en la adolescencia ok pues a la que está en la adolescencia la agarras así como que te la tragas y le enseñas ¿no? y puedes hacer recomendaciones a tu hijo que es adulto ¿no? y a lo mejor decirle a ver amor yo estoy viendo este comportamiento a mí me gustaría o me estoy dando cuenta que a lo mejor en esto me equivoqué y creo que lo podría haber hecho diferente pedirle una disculpa a los hijos o aceptar que no lo hicimos lo mejor no tiene nada de malo es como mi mamá está creciendo mi mamá está haciendo cosas diferentes entonces eso es muy lindo porque los hijos como que dicen ah mira hasta pueden acercarse más a ti si la relación empieza a cambiar empieza a cambiar y muy importante la forma en cómo nos comunicamos si bueno ya he aprendido a ser un poco más asertiva menos aprensiva pero bueno pues es un proceso en el que todavía estoy pero en ese proceso pues se pasan los años claro así que pues ya un hijo ya pasó la adolescencia otro la está pasando bien mi hija pero nunca es tarde no nunca es tarde nunca hay palabras que a mí mi mamá me ha dicho hace un mes y han sido perlas muy bien te diría toma mi curso toma tu curso muchas gracias un aplauso por la pregunta y ya para cerrar esa es justo la pregunta cuéntanos de tu curso cuéntanos dónde te encontramos cuéntanos dónde puede ir la gente tanto para seguirte o para explorar la posibilidad de inscribirse a tus cursos gracias marco bueno estoy en anaaristi.com www.anaaristi.com ahí tengo mi instagram mi facebook youtube lo que necesiten tengo un curso que se llama cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el interno está muy bueno porque los adolescentes ay dios bendito qué cosa y mira la verdad es que me atrevo a dar este curso porque como yo usé a mis dos hijos de ratas de laboratorio y me salió bastante bien la verdad hasta ahorita no he tenido queja de ellos este pues me atrevo como a enseñarles a otros papás como qué cambios tenemos que hacer nosotros para que la adolescencia de nuestros hijos sea mucho más fácil y sobre todo mucho más cercana que creo que eso es lo que necesitamos y estos temas los vemos ahí entonces y también haces consideraciones familiares también pero esas son sesiones privadas bueno sí armamos un grupo y somos dos consteladores y es persona o sea eso es uno a uno eso no es en línea eso no es no eso no es en línea eso es en un grupo más o menos de seis a siete personas wow ah o sea si puedes constelar a seis siete clientes digamos sí y van y y todos ven la constelación de los demás también es que tú eres parte de la constelación cuando tú constelas constela fíjate bien el observador el participante y el que está haciendo su constelación ya interesante sí porque a lo mejor yo te puedo escoger de mi papá ajá y si yo te escojo de mi papá a ti te van a pasar cosas qué me va a pasar no sé que tú me las vas a decir a lo mejor tú me dices yo no tengo ganas de estar contigo ajá yo te pregunto marco cómo te sientes así como estás ahorita siendo el papá de ana y tú en una de esas me vas a decir ah no pues yo quiero voltear para otro lado y no voltearte ah ok 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 ya entiendo por ejemplo entonces todos trabajamos ahí ajá y yo no soy tu padre no soy tu padre no soy tu padre otro que está en la constelación yo soy tu padre yo soy tu padre y se arma sí pero en realidad es como este curso está hecho justamente para eso para que podamos tener una buena relación porque nos casamos y o bueno primero nos casamos pero después decidimos tener hijos en la inconsciencia más grande del mundo porque nadie nos dijo que era tener un hijo ajá sí y cuando llegas a la adolescencia dices ah caray no me lo esperaba pero el chiste es que queremos tener cercanía con nuestros hijos llevarnos bien entonces tenemos que trabajar mucho en eso cuando son preadolescentes y adolescentes maravilloso gracias por venir gracias a ti por invitarme regreses pronto en una de esas me animo y le entro a una constelación buenísimo a ver si se me quita la incredulidad no es incredulidad simplemente que no lo conozco claro no 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 pero estaría interesante hay una serie donde habla de constelaciones en Netflix ajá que se llama mi otro yo mi otro yo sí pues mira conozco a mucha gente a la que quiero respeto que me ha dicho cosas muy positivas sobre las constelaciones sí claro como soy una persona de mente abierta soy un hombre del renacimiento vamos a la constelación venga y ustedes van a ser mis hijos le damos un aplauso a Ana María Aristi gracias 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 Ana a ustedes gracias por haber visto este podcast ya saben si están en cualquiera de las plataformas de podcast o en YouTube suscríbanse activen la campanita denle like al video dejen un comentario aquí abajo díganos que fue lo más importante que aprendieron si les gustó este episodio y quieren que más gente lo vea pues copien la liga y péguenla en su Instagram en redes sociales para que a más gente le llegue el podcast y eso nos ayudó muchísimo para promover este episodio al Hotel Fiesta Americana Viaducto Ciudad de México aquí cerquita del aeropuerto le agradecemos mucho que nos haya recibido estar aquí con ellos a mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y a nuestro público nuestras estudiantes de los cursos en línea gracias chicas y chicos gracias hasta la próxima aprendamos juntos ¡Gracias!